Emotivo momento entre Erick Rubin y su hija Mia se vivió en el principio de la tercera gala de Juego de Voces. ¡Comenzamos! Los chavitos se la han pasado criticando a Mia durante la semana porque dicen que ella miraba a la cámara. Pero francamente yo siempre la vi muy conmovida con la canción que le dedicó su padre. Aunque claro, tal vez los chavitos vean otras cosas que uno de grande no ve, ¿verdad? Pero a mí se me hizo muy conmovedor el acto. Y bien queridos amigos, aquí les dejo una pequeña probadita de la melodía dedicada a Mia Andrubín por parte de su padre. Les agradezco mucho su atención. ¡Hasta la próxima!